Sí, el tema de rural urbano es muy importante, pero yo antes de empezar a contestar tu pregunta quisiera decir, explicar qué es salud sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva cambió de paradigma porque antes era un formato gubernamental, era programático y hace 30 años fue un cambio de paradigma tremendo que ahora se ve como un derecho a la salud sexual y reproductiva que implica el empoderamiento de la mujer y los derechos humanos. Entonces este nuevo cambio se da y inicia y se constata en la conferencia de 1994 del Cairo de Población y Desarrollo donde 179 países acordaron en un programa de acción que promoviera los derechos sexuales y reproductivos. Entonces de ahí parte toda esta idea. Ahora México es uno de los precursores de esta nueva visión. apoyo en la conferencia, pero ya en 1970 México empieza a cambiar. Tenemos muchos cambios en ese sentido. Por ejemplo, en 1973 se cambia la constitución, artículo número 4, para dar el derecho a las personas de elegir el número de hijos, el espaciamiento que quieran. Crea un programa de planificación familiar en 75 muy exitoso y provee los anticonceptivos gratis en todo el país, aún llegando en áreas rurales. Entonces estos son los cambios que se dieron fundamentales en el país y han seguido dándose a otros. Y con respecto a los indicadores, a las diferencias, ahí sí quiero mencionar algunas para que vean los avances, vean los avances y las diferencias que todavía hay. Entonces, por ejemplo, en esa época, en 70, cuando digo que empieza todo este cambio, la tasa global de fecundidad, o sea, el número de hijos por mujer en el área urbana era 5 hijos por mujer y en el área rural 7.5 hijos. Ahora es 1.9 en el área urbana y 2.5 en el área rural. Un problema que no hemos podido resolver desde hace mucho es la fecundidad adolescente, la fecundidad de las jóvenes de 15 a 19 años, que somos de las más altas de Latinoamérica, más alto que el promedio. Y la diferencia entre el urbano y el rural actualmente es 50% más alta la fecundidad adolescente de las jovencitas rurales. Con respecto a anticoncepción, en aquella época, en el 70, otra vez vuelvo a ese periodo, el uso de anticonceptivos en el área urbana era de 40% y en el área rural de 14%. Ahora es de 71% en área urbana y 65% en área rural. Como ves, ha habido muchos cambios, muchos avances, pero las diferencias persisten. Bueno, sí hay necesidad de tener mayor información por el rural urbano. Sí es importantísimo tomar la variable urbano-rural. Y también quisiera, y eso es lo que quiero hablar, es importante tener programas para las áreas rurales, programas en salud productiva, que es el tema que me dedico. Yo quiero decir que en México ha habido muchos programas para el área rural, a muchos programas han sido exitosos unos, otros no. Pero el mayor problema que tenemos en México es que cada administración, cada gobierno que entra no le da continuidad a los premios. Hace cuenta que empieza todo nuevo, le cambia el rumbo. Aunque sean exitosos, se acaban. Yo quiero mencionar uno que fue muy exitoso, se llamaba Arranque la vida pareja para reducir la mortalidad materna, que fue avalado internacionalmente, un ejemplo a seguir. ¿Y qué pasó? Estaba dirigido a las mujeres embarazadas, pobres, de área rural e indígenas. Pero, pues, desapareció, ya no existe. Entonces, sí, esa es una dificultad que tenemos. Y quiero mencionar otro, y ese es mi último que menciono, es, y que ese, a diferencia de todos los otros que no han continuado, este sí continúa desde 1992. Se llaman, es para adolescentes, se llaman servicios amigables. Le han cambiado un poco la énfasis un gobierno a otro, pero ha permanecido. Entonces, lo que hace este programa es proveer información, este, procuraduría de los anticonceptivos, le da, este, servicios médicos, servicios psicológicos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este programa? Está adentro de los hospitales, de las clínicas. Y, claro, los jóvenes no llegan. Y no llegan. Nosotros, nuestra evidencia científica, sabemos que a los jóvenes no les gusta ir a los hospitales. A duras penas van cuando tienen una enfermedad, porque van a ir en esta situación para tener información sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, además, no es un modelo, no es una idea que pudiera captar a todos los jóvenes del país. ¿Sí? Es así muy reducido. Entonces, este continúa a pesar de no ser exitoso. Lo que se debería de hacer es tener un programa de educación sexual reproductiva integral en las primarias, desde primero de primaria. Esto nos permitiría que las zonas rurales que no continúan estudiando, estudian primaria y luego salen y pocos continúan con secundaria, puedan obtener esta información. Varios países que han aplicado este modelo de educación sexual integral en la primaria han sido muy exitosos. Así es que pienso que sería muy importante que México contara con este programa. Gracias. Gracias.